¡Déjame mirarlo, aunque sea por la última vez! ¡Déjame verlo, sé que estoy sufriendo! ¡Déjame daño! ¡Dale, comacillo! ¡Opa! ¡Yo vine a verlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Distinto, próximo y sencilloso de cuando! ¡Eso yo lo sé, le tengo en ti, no existir eso! ¡Yo soy la estrella, que es la estrella, que es la estrella de la! ¡Dale sin temor, dale sin temor! ¡Dale, ahí vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dáymelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dáymelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo vine a verte! ¡Eso! ¡Dáymelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dáymelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dáymelo! ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Echale molinga! ¡Echale molinga! ¡Echale molinga!